...cualquier paseo por el Parque Natural Sierra Secazorla... ...segura y las villas... ...nos lleva a la contemplación de la naturaleza... ...en su máximo esplendor... ...caminos tradicionales que comunicaban núcleos poblacionales... ...y servían por ejemplo para mercadear... ...se han recuperado para practicar el senderismo... ...y volver a deambular por ellos... ...como lo hizo la gente de la sierra... ...a ritmo lento... ...empapándote del paisaje... ...yendo de aldea en aldea... ...rescatando la memoria de los caminos... ...los amantes del senderismo... ...encuentran en este espacio natural... ...una gran variedad de rutas de diferentes niveles. "...puede venir cualquier persona a disfrutar del entorno... ...por eso tiene la magia que tiene... ...porque tenemos rutas que para grandes senderistas... ...que buscan algo de más nivel... ...o para aquellas personas que vienen en familia... ...y buscan algo tranquilo... ...pasear por el agua... ...y dar alguna connotación con sus niños... ...para que conozcan los primeros pasos en la naturaleza... ...empezando un barrido desde la sierra de Segura... ...pues nos podemos encontrar... ...por la parte de Segura y de las villas Río Zumeta... ...el nacimiento del río Segura... ...nos podemos encontrar... ...la zona de Santiago Pontones... ...que es impresionante... ...y tiene una gran variedad de rutas... ...y desde allí... ...llegar a acceder hasta la zona de Pozalcón". ...desde ahí se puede realizar... ...la ruta de la Bolera hacia el Arroyo de Guazalamanco... ...una caminata de tres horas, ida y vuelta... ...que no presenta dificultad. La ruta senderista más grande... ...es la GR247 Bosques del Sur... ...ofrece 478 kilómetros señalizados... ...a lo largo de 21 etapas principales... ...tres variantes de dos etapas cada una... ...y 11 derivaciones a lugares de interés... ...las derivaciones son magníficas propuestas... ...es senderos cortos de ida y vuelta... ...algunas etapas principales o de las variantes... ...sirven como rutas independientes... ...y en ocasiones combinables con otros senderos... ...diferentes al GR247. En la Sierra de Cazorla... ...se encuentra el Pico Cabañas... ...una de las cimas más elevadas del parque... ...subir hasta la cumbre... ...te regala unas vistas impresionantes... ...y es un ascenso de dificultad media. La ruta de senderismo del Pico de Cabañas... ...es una de las más emblemáticas... ...dentro de nuestro parque natural... ...junto con el Gilillo... ...ya que tiene 2.028 metros de altitud... ...el Pico Cabañas... ...que desde ahí podemos observar... ...toda la cordillera de los agrios... ...una ruta impresionante para aquellas personas... ...que les gusta el senderismo... ...porque es una ruta de 15 kilómetros... ...y la del Pico Cabañas... ...una ruta que puede durar en torno a unas 2 horas y media... ...porque tiene unos 4 kilómetros... ...se hace muy amena... ...y se puede hacer para cualquier perfil de senderista... ...y vamos ascendiendo el Pico Cabañas... ...parando en Puerto Llanos... ...donde nos encontramos... ...los pinos a la erisión más antiguos de toda Europa... ...con una media de 850 años de vida... ...y una riqueza visual importante y paisajística". El GR 144... ...discurre por los ancestrales caminos de la Trasumancia... ...que sirven para el pasto del ganado... ...la ruta comienza en el nacimiento del río Segura... ...y atraviesa los campos de Hernán Pelea... ...altiplanicie a más de 1.600 metros de altitud... ...con temperaturas bajo cero extremas durante el invierno. Baja desde las montañas de la Sierra de Segura... ...pasando por el famoso Pino Galapán... ...el más grande de la comarca... ...y termina en el río Guadalimar, en Béase Segura... ...a lo largo del camino... ...podemos encontrar rebaños de ovejas segureñas... ...y ver las tradicionales infraestructuras ganaderas... ...como refugios, abrevaderos, tinadas o descansaderos. Las aves rapaces sobrevuelan este paraje durante todo el año... ...se pueden ver águilas reales, buitres leonados... ...e incluso quebrantahuesos. El GR 147 es la ruta de la Sierra de Segura Profunda... ...va desde Santiago de la Espada hasta Siles... ...el caminante conocerá los modos de vida tradicionales de la alta montaña... ...pasando por aldeas encantadoras como la Toba... ...aquí es visita obligada la Fuente de la Toba... ...un manantial de agua helada en una pequeña cueva. La ruta es un recorrido... ...por zonas recónditas perdidas en la sierra... ...como la Cortijada de los Anchos... ...y aguarda recompensas como Segura de la Sierra... ...uno de los pueblos más bonitos de España. En la Sierra de las Villas, la ruta circular Aguascebas... ...es muy cómoda de realizar... ...tiene fácil acceso y es ideal para hacerla en familia... ...todo el recorrido es de pista y sendero... ...poder llegar hasta la base de la cascada de Chorrojil... ...es emocionante. Además, el Parque Natural Sierra Secazor... ...la Segura y las Villas... ...cuenta con senderos accesibles... ...y también con rutas practicables... ...que pueden realizar personas con movilidad reducida... ...con la ayuda de acompañantes.